Matías el master de otro planeta, la mente escribe y el corazón rapea Salta 20-17, porque un padre es el pilar de una familia Pero cuando no está, creemos que todo se va a derrumbar Pero no es así, escucha mi rap En la vida hay muchos cobardes hombres que se hacen llamar padre Padre no es el que te hace, sino el que te cría Padre no es el que te hace daño, sino que es el primero en decirte feliz cumpleaños Un padre es quien te enseña a caminar, un padre es quien en la vida nunca solo te va a dejar Un padre es quien te sabe comprender y comparte cada momento con las locuras que quieres hacer Muchos se olvidan de los abrazos y los besos y quieren resolverlo con un par de pesos Pero tu hijo necesita cariño, necesita amor de verdad No esperes a que pase el tiempo, no esperes a que crezca y no te recuerde nunca más Un hijo no es una obligación, un hijo será todo para vos Un hijo es una bendición, un hijo no se abandona por más peleas que haya con la madre Te apartaste de tu hijo y por eso te llamo cobarde Un aplauso pido por aquellos que son padrastros Por hacerse cargo y día a día demostrarlo Por dar cariño de verdad Por hacerse responsable de un niño que no lleva su sangre Un padre es una madre y viceversa también Un padre calma tu llanto en la noche de tormenta Son padres y hacer responsables sin importar las guerras que haya en esta puta tierra Un padre no abandona sino que da pelea día a día Demostrarlo Escucha bien, sé que fuiste padre Cuida de ese niño y hasta responsable Recuerda que en la vida hay quien no puede pero lo desea con todas las fuerzas del mundo Aprovecha el tiempo para estar a su lado Porque un hijo, un hijo es un hijo Es una bendición Es el mejor regalo que te puede dar Dios No te confundas Matías el máster de otro planeta La mente escribe y el corazón rapea Salta 20-17